¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora, puto, porque se cubre todo, eh! Rápido Su... Suicida Pau Pau ruido Suicida ¡Pauuu! ¡Alejé! ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Pamá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Ve, hackeíla! ¡Sí, más, qué bonito! ¡Que bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Gracias! 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 ¡Vamos y vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!-Bien! ¡Dietro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay qué golazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Loco! ¡Dice, tocale el culo de vuelta! ¡Que así como te van a tocar a vos, brisco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No nos converséis! ¡Secale tarjeta, payaso! ¡Suscríbete! 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 Vamos ahí, vamos a visitar, vamos, eh Dale que le gana, Nacho, dale que llega, dale Vamos a pasear, Nacho Vamos, vamos, vamos Corre como un hombre, 15, la concha a tu madre, hijo de puta Vamos, 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 vamos Y pelado No agarra a suno, pelado, eh, el número 18, 15 Pelado no agarra a suno, río, chico Medio, medio Ay, no puede ser, no puede ser 8 anero Bien, tranquilo Dale de vuelta, chico Llega el pelo, el pelo Acá la coja Camino Ay, que poquito lo tuyo Solo, solo, solo acá, solo acá Dale, huma, dale que lo tuyo Ya te espera el partido Vamos Mauro, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Mauro, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Así se queja tu señora 5! ¡Ay, no tengo que tener que haber hecho la madera! ¡Vamos! ¡Vamosuu! ¡Buenas Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guauuu! ¡Vamos! ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Quiénes, bienes, grande? ... ¡Aquí también es roja! ... Es 5... Es desarroja también ... Seguro fue 10 ¡Guadero en cavallo! ¡Guadero en cavallo! ¡Aquí está! ¡Guadero en cavallo! ¡Hay que echar bastante! ¡Les dueces secas! hay que correr bastante hay como trinchado hay como trinchado no se caguen si hay como trinchado al 5 también hay que callar al 5 aquel allá 3 2 el año 3 6 2 5 6 6 7 ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Otro! 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 ¡Dale, para sala, viejo! ¡Pégale, pegale! ¡No cobreces eso, ladrón! ¡Dale, empate en amarilla, dale, empate en amarilla! ¡No lo dejes Nero, no lo dejes, no lo dejes, pal... ¡Bien toqueado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!